Hola gente, aquí Manuel en Malo en Trópico 5, dando mis truquillos y consejos para este sensacional videojuego. Próximamente, ¿vale? Haré esto mismo en Trópico 6 y podréis aplicarlo tanto al 4 como a este como a el 6 en cuestión. ¿Qué quiero con esto? Debido a como está configurado este juego, que uséis estas estrategias y consejillos para así haceros la vida mucho, mucho más fácil, ¿vale? Así que nada, cuando haga un tutorial sobre Trópico 6 en el futuro y sea como crear una industria con lo más básico, bueno, estaros atentos a él. Para ir empezando, vamos a ver cómo digo yo esto sin que YouTube tirirí tirirí, ¿vale? Si eres muy izquierdas y estás todo el día guerreando, te aconsejo que el palacio esté protegido de esa manera que estás viendo, ¿vale? Además, si por lo que sea, ves que aún así todavía hay muchísimas revueltas y reverdes a cada rato, por algo será, ¿vale? Que no es por gusto, pues te aconsejo reforzar esta misma estructura con barracones. ¿Se estáis fijando? Fuertes por todos los lados y torretas al lado de los fuertes. Aparte de lo ya comentado, que os recomiendo también que a la hora de formar en la Constitución pongáis que los soldados no tengan que pasar por institutos ni nada. O sea, que vale apuntarse a ser soldado por muy burro que seas, ¿vale? Eso sí, recomendable que estos, a su vez, ¿vale? Tengan sueldos muy altos. Pero cuidado con también los golpes militares. Como también podéis imaginaros, ¿vale? También sería muy, muy aconsejable tener el portaaviones mejorado a el máximo y también con su correspondiente compra de las bombas inteligentes. El submarino, cuidado con el submarino, ¿vale? Porque el submarino hace falta un DLC, ¿vale? Pero aparte la puede liar bastante parda, que la opción del botón rojo está muy, muy bien, ¿vale? Pero lo dicho, puede crear el caos en nuestra ciudad y eso no nos interesa. Pero bueno, por muy de izquierda que seamos, debemos de saber que una industria mínima debemos de tener. Y como aquí todo se desempeña siempre en una isla, ya sea más o menos de nuestro agrado, os recomiendo que, en cuanto os sea posible, construyáis el dique seco y lo mejoréis al tope. Sobre todo, comprar la primera mejora, que nos proporcionará un barco extra. Y esto, tengo que decirlo, ¿vale? Se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué tenéis? ¿Cinco barcos? ¿Cinco puertos? Pues pasaréis a tener 10. Por el mismo costo. Eso sí, los beneficios serán mucho mayores y a la hora de transportar mercancía, bueno, será todo mucho más rápido y los puertos estarán abastecidos en caso de que compremos algo mucho más antes. Así que, importante el tema del dique seco. En cuanto sea posible, lo dicho, ¡pum! Comprarlo y mejorarlo. ¿Qué pasa? ¿Tus investigaciones avanzan muy lentamente? ¿Y tienes bastante, bastante dinerito? Pues sería interesante que hicieras la combinación esta que yo te estoy marcando aquí ahora mismo y que, por supuesto, mejorará todos los edificios en cuestión, ¿vale? Ya sea el superordenador como también aquí el laboratorio de ciencias, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos con esto? Estos edificios en sí lo que hacen es investigar. Pero ojo que los superordenadores, mientras más cercas tengan edificios de este tipo, ¿vale? Más bonificaciones tendrán a la hora de investigar. Así que nos interesa que estén prácticamente así, en un cuadradito. Si tenemos dos de estos montados, ¿vale? Ya la verdad es que deberíamos tener muchísimos puntos de investigación en muy poco tiempo. Y alguno dirá, sí, Manuel, yo voy a montar dos estructuras iguales que tú muestras aquí, ¿vale? Y ahora después, ¿qué hago con el resto de puntos de investigación? ¿Me los meto por ahí, no? No, no te los metas por ahí. Porque ya sabéis, al finalizar el árbol de investigaciones, por lo menos hay tres opciones. Investigar dinero en la cuenta suiza, investigar dinero del futuro o investigar materiales del futuro. Y yo siempre estoy entre materiales del futuro, que proporciona un edificio gratis, de todo el juego, ¿vale? Sea cual sea y sea del DLC que se sea, ¿vale? O directamente transformar los puntos. Podrían ser mil, podrían ser dos mil, podrían ser cinco mil, ¿vale? Directamente es en dinero. Y eso, háganme caso, es un desahogo bastante importante. ¿Por qué? Porque, sobre todo, si vamos viendo que en las elecciones vamos perdiendo muy, muy ajustadamente, nos haremos una reducción de impuestos, pero no pasa nada. Gracias a nuestros centros de investigación y a los superordenadores, ¿vale? Podremos crear, como el que dice, dinero mágico por el simple hecho de investigar. Y pum. Suplir, como el que dice, en parte, esa necesidad. Así que nada, yo aconsejo que hagáis dos veces esta infraestructura que os dejo aquí, ¿vale? Y que encima, ¿vale? Procuréis tenerla la una prácticamente pegada al lado de los otros. Si la cosa está siempre muy chunga en el país y está a dos por tres rebeliones, ¿vale? También aconsejo que alrededor de estas montéis, bueno, como mínimo, cuarteles. Así que nada, lo dicho. Parece que no, pero este truquito es muy, muy bueno. Porque al final, lo dicho, nos dará dinerito gratis o también nos permitirá llevarnos edificios completamente gratis por la cara. Y eso, háganme caso, sobre todo para el tema industria, está muy, muy, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado aún así con ganas de aprovechar la ciencia para cosas malas? No te preocupes. ¿Tienes complejo de estrella de la muerte? ¿Quieres disparar el rayo láser gigante? Bueno, aquí te doy un truquillo, ¿vale? Si construimos una central geotérmica, y dentro de lo que se cabe, ¿vale? Tiene todos los trabajadores. Esta producirá 400 vatios. El rayo láser solo necesita, ¿vale? 100 vatios. Y para sacarle el máximo provecho, ¿vale? Tener contratado al máximo personal. 3, ¿vale? Con estudios universitarios. Y encima, ¿vale? Que estos estén pagados a el máximo. ¿Que tenemos el dinero muy, muy justito? O la infraestructura... No cabe casi o de milagro. Aquí estáis viendo como el parque eólico, puesto literalmente a ras de suelo, produce 85. Pero, si se sube hasta los topes de presupuesto, produce 98. ¡Uy! Por muy poquillo, ¿vale? Pero recordad la bonificación que tienen los parques eólicos. Mientras más altos estén, más producirán, ¿vale? Así que, sí, podríamos tener energía como para disparar el rayo láser gigante con un simple parque eólico. Que por lo que sea, no hay espacio y hay que construirlo a ras de suelo. Lo dicho, construir dos parques eólicos cerca del rayo láser, ¿vale? Y le aumentáis el presupuesto a el máximo. Que también hay muchas revueltas como en el anterior... Como en la anterior estructura que os he dejado, ¿vale? En el anterior planteamiento. No pasa nada, lo dicho. Cogéis y por lo menos a esto lo protegéis con una torretita y un cuartel. Recordad que a la hora de disparar el dichoso rayo láser, ¿vale? Puede matar incluso a vuestros propios soldados. Así que cuidado con esa puntería. Y ahora hablemos del DLC de Waterworld, ¿vale? Que puede parecer un DLC inútil. Porque ya saben que estos de Calypso Games crean DLCs bastante, bastante chusquillos. ¿Vale? Aquí tenemos edificios en relación a diplomacia, ¿vale? La aduana, el banco y también diferentes embajadas. Pero gracias al DLC ya comentado, ¿vale? Podremos tener embajadas o oficinas marítimas para cada una de las facciones en cuestión. Lo dicho, en la época moderna es lo máximo. Son cinco, ¿vale? De Unión Europea. Estados Unidos, China, Rusia y Oriente Medio, ¿vale? Y por el simple hecho de tenerlas ahí y que todo vaya relativamente bien, ¿vale? Iremos generando dinero poco a poco. Y otra infraestructura también bastante, bastante interesante son los apartamentos flotantes. Y les... Manuel, ¿y para qué quiero yo un apartamento flotante que cuesta 25.000 dólares, tío? Y aquí somos una cosa mala de gente. Digo, bueno, es interesante porque literalmente no ocupa espacio en tierra, lo cual deja espacio para otras infraestructuras, sobre todo para la industria, ¿vale? Y porque literalmente allí se van a ir a vivir la gente más rica, dejando espacio a la gente más pobre y dejando, bueno, el parque mobiliario, digámoslo así, más barato, un poquito más barato y accesible. Así que es importante. También las batisferas son interesantes. ¿Por qué? Porque proporcionan empleo a la gente que es un poquillo más burrilla, ¿vale? Que no tiene estudios. Y también porque si compramos las mejoras, la más interesante es que simple y llanamente produzca, ¿vale? Simple y llanamente produzca puntos de investigación también. Así que nada, yo prácticamente me voy a ir despidiendo. Espero que los consejillos estos que os he enseñado para este trópico en concreto, ¿vale? Como vengo diciendo, en el futuro haré otro tutorial con trópico 6 sobre industrias y consejos para hacer que ésta sea floreciente por lo más, digamoslo así, barato y accesible posible. A su vez, ¿vale? Que también os doy otros consejillos, como los que estáis viendo ahora mismo también en pantalla, ¿vale? A la hora de construir un puerto que sea bastante efectivo, hacer esto que yo os estoy enseñando aquí, ¿vale? Para hacer la vida más fácil, sobre todo, como vengo diciendo, a los transportistas, siempre que haya una gran zona que se vaya a expandir muchísimo. Tener a su vez también, ¿vale? Una oficina de construcción, tenerlo todo más o menos medio planteado, dejar esos espacios de por medio para que quepan otros edificios, como por ejemplo, casas y sitios de entretenimiento y otras oficinas de transporte. Y, pero, como vengo diciendo, ¿vale? Eso lo iremos viendo más en el futuro. Así que, ¿qué? ¿Os ha gustado? ¿Os ha servido? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Yo, por lo pronto, me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, darle al like, comenta y suscríbete. Gracias.